Hoy se pica, eh, Geryan. Bueno, gracias, muchas gracias, Francis, Geryan, y a los demás que nos permiten llegar hasta sus hogares, señores, cada día. Miren, la República Dominicana es una nación que ha estado en situaciones de dificultad, esos problemas se han resuelto y hemos vuelto a tener una estabilidad, hemos estado en baja, en alta, en media, bueno, en muchísimas situaciones. Pero lo importante de la República Dominicana es que nosotros, los dominicanos, tenemos una actitud, hemos desarrollado una actitud para enfrentar los problemas que tenemos y lograr superarlo de una manera muy clara y definitiva. Sobre todo que tenemos una capacidad que no tienen muchos otros pueblos, muchas otras naciones, y eso nos ganó en un momento el mote del país más feliz del mundo, o uno de los países más felices del mundo. Pero no porque estemos buenas, ni tengamos cuartos, ni que no, no, es porque el dominicano es así, independientemente. Somos un pueblo que hace un chiste de su desgracia, de su desgracia más terrible, la República Dominicana, los dominicanos, hacemos un chiste. Y nos reímos de eso, y de alguna manera ese es un carácter que nos ayuda a poder salvar situaciones difíciles que en otras naciones probablemente fueran situaciones que acogotaran a un país a tal grado de perder la fe. Porque los dominicanos nunca la perdemos. Una de las cosas que me preocupan a mí como individuo, como comunicador, como profesional, como padre, como individuo, como ciudadano, es que nosotros no tenemos en este momento un liderazgo, un liderazgo que nos permita, digamos, tener la posibilidad de solución de un problema mediante la actitud o la acción de un líder que convoque a todas las fuerzas vivas de la nación en medio de una circunstancia, en medio de una situación. Desde la fundación de la República tuvimos líderes que tenían la capacidad de llamar, de convocar la sociedad por cuestiones, digamos, particulares. Situaciones que se dieran. Estuvieron, por ejemplo, los de las Puertas del Conde, los trinitarios, Juan Pablo Duarte, el propio Francisco de Rosario Sánchez, que mantuvo durante, después del 16 de enero, mantuvo el movimiento separatista de la República Dominicana vivo. Y fue la cabeza del movimiento durante ese tiempo, Matías Ramón, Ramón Mella. Pero luego vino los representantes de la oligarquía criolla, los conservadores, pero eran líderes, de alguna manera, dentro de todo lo que cabe, Tomás Bobadilla, Pedro Santana, estuvieron gravitando, Luperón, etcétera. Durante, luego, Buenaventura Báez y todo, todo esa, todos esos personajes históricos que nosotros conocemos hoy, que de alguna manera tenían el liderazgo. Actualmente, la República Dominicana no tiene un liderazgo fuerte que logre en algún momento convocar la nación y solventar una situación de dificultad que pudiera presentárselos. Por ejemplo, durante los últimos 40 años, más o menos, 40 o 50 años, nosotros tuvimos, bueno, 40 años más, nosotros tuvimos tres líderes que de alguna manera convocaban a la sociedad dominicana y cada uno de ellos, más de 30 años, era, tenía una parte de ese liderazgo. Balaguer, Juan Bosch, José Francisco Peña Gómez. Pero hoy, nosotros tenemos una sociedad que necesita un liderazgo, un liderazgo que no tiene Luis Abinader, así, a ese nivel, como yo lo estoy planteando, que no tiene el Partido Reformista, no hay nadie en el Partido Reformista que tenga ese liderazgo, menos lo tiene el PRD, tampoco lo tiene el PLD, y quizás el único líder con un perfil cercano a eso es Leónel Fernández en la Fuerza del Pueblo. Pero, por supuesto, su condición de líder político, de fundador de un nuevo partido, de aspirante presidencial, le quita, le quita un poco de valor a su convocatoria, si en que en algún momento lo hiciera, porque la gente va a pensar que es por el interés político o el interés de su política. Pero un líder como lo que tuvimos en un momento, líder que estaban dispuestos a abandonar sus parcelas, sus criterios, sus opiniones en términos de la política, para lograr un resultado común, que es necesario en toda sociedad. Pasó, por ejemplo, con Mao Zedong y Shankai Shé, pero pasó en Rusia también. Y ha pasado en muchísimos episodios de la historia, en la que líderes que han estado todo el tiempo enfrentados, se han reunido con la finalidad de resolver los problemas que pudieran producirse. Y pasó, por ejemplo, durante las guerras indias en Estados Unidos, Toro Sentado, por ejemplo, se reunió con Quincy Adams, presidente de los Estados Unidos en ese momento. Hay una famosa foto en Washington. En definitiva, esa es una preocupación que tengo. Independientemente de que el presidente es un líder, porque es el principal hombre de la nación, pero ese liderazgo casi mesiánico que tenían esa gente que yo he mencionado, y esos últimos tres que yo he mencionado, me recuerda a mí a Jorge Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán, abogado, penalista, brillante, orador del foro, convocó un mitin político frente al Capitolio en su país, frente al gobierno, a la casa de gobierno de su país, y lo llamó la marcha de los pañuelos blancos, porque todo el mundo debía llevar un pañuelo blanco, enseñarles que querían la paz. Y en ese lío lo mataron a Jorge Gaitán, y ese episodio se conoce en la historia de Colombia como el Bogotazo. Pero estamos hablando de un hombre que convoca hoy una actividad para mañana, por ejemplo, y al otro día van más de 100.000 personas a esa marcha de los pañuelos blancos, lo que quiere decir que estamos hablando de un hombre con liderazgo. Y así en toda Latinoamérica ha habido gente con capacidad para convocar, con liderazgo para convocar, y lograr en algún momento la redención del país, la redención de la nación. Ahí está Jorge Gaitán. Frente a una multitud. Sí, sí, no. Él era un orador brillante, Jorge Gaitán. De él, es la frase que yo menciono mucho en los momentos de campaña, en razón de que Pelegrín también la ha hecho suya, que un pueblo que recibe como favor lo que le corresponde por derecho, no entiende que debe erradicar la práctica clientelar. Y Jorge Gaitán decía que el pueblo no podía seguir recibiendo y hacerle creer a los políticos que recibía como un favor de ese político cuando era un derecho que el político que estaba en la función debía prestar y dar. Mire, Latinoamérica ha tenido líderes de la talla de Eduardo Chivás, Edi Chivás, ha tenido líderes de la talla de Fidel Castro, ha tenido líderes de la talla de Gaitán, ha tenido líderes de la talla de Raúl Haya de la Torre, ha tenido líderes de la talla de Joaquín Balaguer o de la talla de Juan Bos y Peña Gómez. O sea, estamos hablando de gente que eran seguidos, seguidos por toda una nación cuando esa nación necesitaba que algún asunto se enfrentara, se proclamara, se dijera o se hiciera. Nosotros ahora tenemos cosas que hacer. Nosotros necesitamos como nación un diálogo nacional con la finalidad de enfrentar los grandes males que tenemos, enfrentar las situaciones que tenemos, muchas de ellas que si no lo hacemos, señores, nos va a ir muy mal. Ahora, antes de retirar mi comentario, de terminar mi comentario, hay un líder latinoamericano, ecuatoriano, que se llama Velasco Ibarra, José María Velasco Ibarra, un orador brillante, el más brillante, cuidado si el más brillante orador del foro que el propio Gaitán. Fue cinco veces presidente del Ecuador y las cinco veces lo derrocaron. Fue cinco veces. Presidente del Ecuador y las cinco veces lo derrocaron. Y solamente le decía a sus seguidores, denme un balcón y les prometo que volveré. Si me dejan hablar, soy presidente otra vez. Era un diablo. Señores, muchas gracias. Muchas gracias a ti, hermano. Bueno, vámonos a los WhatsApp. Vamos a ver ya.